El Centro de Salgado ¿Condes? Aseguré por que venía siguiendo el que me corresponde Seguí mi instinto, no más Muchas gracias por la hospitalidad de Conde Nos vemos Chau Chau, chau Chau Hola viejo ¿Vienes tú? ¿A dónde vas? Hoy viviendo Tocopilla ¿Y a dónde saliste? Dejando huellas ¿Dejando huellas? Huellas y metro al final Ya, dejando huellas ¡Gracias! 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 ¿Y esta es la última corte o hay más después de este? Ah, este es el último Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!